Una mariposa aletea en Brasil y desencadena una tormenta en Texas. Esto es el efecto mariposa. ¿Es posible? Sí, un aleteo puede cambiar patrones atmosféricos. Según la teoría del caos, lo diminuto puede influir en lo colosal. Insignificantes decisiones. Gigantescos resultados. Y si una mariposa puede provocar un huracán, ¿qué podrías desatar tú con tus acciones diarias? Imagina, tu elección de café esta mañana. ¿Podría alterar el clima? Así que la próxima vez que pases junto a una mariposa, recuerda, tu mundo es tan caótico y maravilloso como el vuelo de ella. Tu vida y cada acción que tomas podría generar un impacto inmenso en otra parte del mundo. Piensa en las posibilidades. Y ahora, piensa en qué harás a continuación. Quizás darle like a este video podría cambiarle la vida a alguien.